Noticias del Club América. Amigo, ¿qué día fue este? Uno de los días más agitados en Coapa dejó a todos ansiosos, emocionados y aprehensivos. Una mezcla de sentimientos para los aficionados azulcremas. Mira esto, el América no aguantó la presión y ya informó el valor para aceptar una oferta por Sebastián Cáceres. Con esto, Pumas entra en la jugada para liberar a un sustituto para las águilas. A muchos no les gustó. Y no es solo eso, rompe el silencio. Israel Reyes no se guardó nada y hace una declaración contundente. Como si no fuera suficiente, un examericanista ventila los defectos y genera polémica en las redes sociales. Revisa esto y mucho más ahora. Las águilas del América están finalizando los detalles para su esperada debut en la Leagues Cup 2024. Un torneo que les ofrece la oportunidad de demostrar su supremacía ante los equipos de la MLS. La expectativa es alta, ya que el club busca consolidar su relevancia a nivel internacional y dejar una marca significativa en esta competencia binacional. El entrenador André Yardín enfrenta un desafío significativo. Contar con su plantel completo y en óptimas condiciones físicas. Durante el inicio de la apertura 2024, el equipo tuvo que lidiar con varias ausencias notables, lo que complicó la alineación y las estrategias en el campo. Sin embargo, Yardín está decidido a utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar que el América compita al más alto nivel. Y mira esto, una de las noticias más alentadoras para el Club América es el progreso de Kevin Álvarez. Tras el triunfo del entrenador André Yardín en el All-Star Game 2024 contra la major League Soccer, el brasileño regresó rápidamente a los entrenamientos en el nido. Fue allí donde pudo observar de cerca el esfuerzo y la recuperación que Kevin Álvarez está realizando. Kevin, quien sufrió una lesión de pubalgia que lo dejó fuera de la liguilla del clausura 2024, fue sometido a una operación en mayo. Esta lesión fue un golpe duro para el equipo, pues obligó a André Yardín a reconfigurar la defensa, colocando a Israel Reyes como lateral derecho. No obstante, la recuperación de Álvarez ha sido positiva y su regreso al equipo promete fortalecer significativamente la defensa del América para la Leagues Cup 2024. Además de Kevin Álvarez, otro jugador clave que se reincorporó al plantel es Sebastián Cáceres. El defensor uruguayo volvió al equipo tras su participación en la Copa América con la selección de Uruguay. Aunque tanto Cáceres como Álvarez han realizado entrenamientos separados de sus compañeros para completar su recuperación, su presencia en el equipo es una señal prometedora para los aficionados y para el cuerpo técnico. La incorporación de estos jugadores llega en un momento crucial. La Leagues Cup 2024 no solo representa una oportunidad de demostrar el talento y la capacidad del equipo ante rivales internacionales, sino que también es una plataforma para que los jugadores recuperen su ritmo competitivo y muestren su valía. Las Águilas del América, aunque inicialmente se mostraron como uno de los últimos equipos de la Liga MX en entrar de lleno en el mercado de fichajes, han demostrado ser uno de los clubes más activos y dinámicos en términos de movimientos de jugadores para la apertura 2024. La directiva del América ha trabajado intensamente para equilibrar las bajas significativas con nuevas incorporaciones que prometen fortalecer al equipo y mantener su competitividad en la Liga. En primer lugar, el América vio la salida de varios jugadores clave, incluyendo Óscar Jiménez, Salvador Reyes, Luis Fuentes y Julián Quiñones. Cada una de estas bajas representa una pérdida considerable para el equipo, dada la experiencia y el talento que estos jugadores tenían. No obstante, la directiva azulcrema no tardó en reaccionar y rápidamente comenzó a buscar refuerzos que pudieran llenar estos vacíos y, en algunos casos, hasta mejorar el plantel. Para compensar estas salidas, el América incorporó a varios jugadores de renombre y talento comprobado. Entre las nuevas contrataciones están Rodolfo Cota, Iván Rodríguez, Eric Sánchez, Alan Cervantes, Rodrigo Aguirre y Cristian Borja. Cada uno de estos jugadores trae consigo habilidades y experiencias que se espera contribuyan significativamente al desempeño del equipo. Cristian Borja, en particular, ha generado gran expectativa entre los aficionados. Con experiencia en el fútbol europeo y una serie de habilidades destacadas, Borja se perfila como una incorporación clave para las águilas. Su capacidad de sumarse al ataque, su velocidad y su habilidad para generar ventajas por el lado izquierdo lo convierten en un jugador muy valioso para el esquema táctico del América. La afición está especialmente entusiasmada con el potencial tridente que podrían formar Cristian Borja, Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez. Se espera que estos jugadores consigan una gran sintonía por el lado izquierdo, replicando las buenas sensaciones dejadas por el tridente formado por Cristian Calderón, Julián Quiñones y el Asturiano. La química entre estos jugadores será crucial para el éxito del América en el Apertura 2024. Una de las preguntas más interesantes que surgen con la llegada de Cristian Borja es quién será el titular en el lado izquierdo, Borja o Cristian Calderón. Aunque Calderón ya era una pieza importante del equipo, la llegada de Borja aporta una competencia sana y necesaria para asegurar el mejor desempeño posible en cada partido. Calderón es conocido por su solidez defensiva, mientras que Borja se destaca por su capacidad ofensiva. Esta diferencia de estilos permite al entrenador André Yardín tener flexibilidad táctica y la posibilidad de elegir al jugador más adecuado según el tipo de rival y las circunstancias del partido. Borja puede ofrecer una mayor presencia ofensiva y ser una amenaza constante en el ataque, mientras que Calderón puede ser preferido en situaciones donde la solidez defensiva sea primordial. La reciente contratación de Rodrigo Aguirre por el América ha generado opiniones divididas entre la afición de las águilas. Algunos seguidores no estaban totalmente satisfechos debido al momento actual del jugador. Sin embargo, la directiva del América dejó claro que esta contratación sigue una nueva filosofía de contratación, similar a los casos anteriores de Igor Liknovsky y Cristian Calderón. A pesar de las dudas iniciales, los refuerzos mencionados anteriormente lograron disipar las preocupaciones de los aficionados gracias a sus buenas actuaciones. Todo indica que Rodrigo Aguirre seguirá este mismo camino de éxito. En su partido de debut, Aguirre fue el encargado de marcar el gol de la victoria en los últimos minutos contra Juárez, demostrando su potencial y capacidad para cambiar el curso de un partido. La calidad del delantero uruguayo nunca estuvo en duda. Su paso por el Necaxa fue notable, destacándose por su potencia física, un excelente cabezazo y un distinguido disparo de media y larga distancia. No obstante, su mala racha con los rayados generó incertidumbre sobre su futuro en el fútbol mexicano. Con su llegada al América, Aguirre busca revivir su carrera y demostrar su valía en uno de los clubes más importantes de la Liga MX. Tras su gol decisivo contra el Juárez, Rodrigo Aguirre compartió en una entrevista la estrategia que había discutido con sus compañeros para marcar. El delantero explicó cómo había instruido a sus colegas sobre los movimientos específicos que debían hacer cuando él estaba en una posición particular del campo. Esta comunicación y comprensión entre los jugadores es crucial para maximizar las oportunidades de gol y la efectividad en el ataque. En la jugada anterior, creo que un poco habíamos hablado con mis compañeros, que cada vez que ellos tomaran la pelota en cierto punto del campo, yo tenía que hacer ese movimiento, explicó Aguirre. Me alegra porque, a pesar de haber tenido esa primera oportunidad y no haber terminado en gol, seguí insistiendo y al final, conseguimos el gol que era lo que necesitábamos. La llegada de Rodrigo Aguirre representa una nueva etapa para el América, en la que se busca no solo reforzar al equipo, sino también integrar a jugadores que puedan contribuir con su experiencia y habilidades específicas. Aguirre tiene la oportunidad de demostrar que su contratación fue una decisión acertada y de convertirse en un elemento clave para el equipo en el Apertura 2024. El enfoque de la Directiva del América en contrataciones estratégicas y bien pensadas está comenzando a dar frutos y la afición está comenzando a ver los beneficios de esta nueva política. Si Rodrigo Aguirre puede mantener su desempeño y continuar marcando goles decisivos, no hay duda de que se convertirá en un favorito de los aficionados y en un pilar fundamental del equipo. Cambiando un poco de tema, ¿viste esta polémica que está ocurriendo en las últimas horas? Recientemente, la selección mexicana volvió a ser el centro de atención en el mundo deportivo tras el sorprendente anuncio de la destitución de Jaime Lozano y la confirmación de que Javier Aguirre asumirá el mando del equipo. Esta noticia generó gran expectativa, especialmente debido a la incorporación de un auxiliar considerado de lujo, Rafael Márquez. La FMF hizo oficial este anuncio a través de un comunicado, en el cual destacó el regreso de Rafael Márquez para trabajar junto con el Vasco Aguirre. Este movimiento fue descrito como parte del Proyecto 2030 de la Selección Nacional Principal, con el objetivo de consolidar la mejor versión del equipo para la Copa del Mundo de 2026 y con la mira en la Copa del Mundo de 2030. Ambos se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Principal. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para la Copa del Mundo de 2026 y con la mira en la Copa del Mundo de 2030, fue el mensaje transmitido en un vídeo que rápidamente se volvió viral, capturando la atención de los aficionados y de los medios. La noticia fue recibida con entusiasmo por gran parte de los aficionados, que ven en Javier Aguirre y Rafael Márquez una combinación de experiencia y liderazgo que podría llevar a la selección mexicana a nuevos niveles de éxito. Sin embargo, también hubo voces críticas que expresaron sus reservas en relación a esta nueva etapa. Uno de los comentarios más destacados vino de Mario Carrillo, quien compartió sus experiencias y observaciones sobre la metodología de trabajo de Javier Aguirre. Carrillo, que trabajó anteriormente con Aguirre, levantó dudas sobre si Rafael Márquez podrá adaptarse a la exigente dinámica del Vasco. Mario Carrillo no se contuvo al hablar sobre su experiencia trabajando con Javier Aguirre, destacando la disciplina y la metodología rigurosa del nuevo entrenador de la selección mexicana. Trabajar con él es muy difícil. Es necesario tener mucho conocimiento de fútbol, porque él es muy disciplinado. Cuando trabajamos juntos, él exigía que yo solucionara todo lo relacionado al fútbol. Cualquier cosa, cualquier duda que él tenía, yo tenía que resolver, explicó Carrillo, contextualizando las altas expectativas y la rigidez del trabajo con Aguirre. Carrillo también resaltó que Aguirre es muy estricto y extremadamente especial en su manera de trabajar, lo que implica que cualquier persona que decida unirse a su equipo debe estar preparada para cumplir con altos estándares y adaptarse a su estilo exigente de liderazgo. La combinación de Javier Aguirre y Rafael Márquez en la dirección de la selección mexicana promete ser una etapa interesante y potencialmente fructífera. Aguirre, con su vasta experiencia internacional, y Márquez, con su legendaria carrera como jugador y su creciente reputación como entrenador, ofrecen un equilibrio de conocimientos y habilidades que podrían revitalizar al equipo nacional. Sin embargo, la adaptación de Márquez al estilo de trabajo de Aguirre será un aspecto crucial a seguir. Si logra integrarse de manera efectiva, esta dupla puede convertirse en un pilar fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por la FMF para los próximos años. Amigo, después que el vídeo termine, dime si apruebas esta dupla. Continuando, tuvimos una declaración muy sincera, que la mayoría de los aficionados a Zulcrema estuvieron de acuerdo, incluyendo a mí. El América tuvo un inicio de semestre regular en términos de desempeño, pero poco a poco está recuperando a sus jugadores clave, lo que ha permitido mejorar su nivel futbolístico. Este nivel es el que llevó a las Águilas a saborear las glorias en el torneo Clausura 2023 y en el torneo Apertura 2024. Ahora, los dirigidos por André Yardín están afinando los últimos detalles para su participación en la Leagues Cup 2024. A pesar de la emoción generada por este torneo, no todos están de acuerdo con la fecha de su realización. Jonathan Dos Santos, uno de los mediocampistas más experimentados del equipo, expresó su descontento con la organización del certamen. Es complicado. No creo que en Europa esto sería aceptado. Es el crecimiento de dos ligas, es parte de eso, pero no creo que sea lo mejor, comentó Dos Santos en una entrevista antes del inicio de la competición. Sus declaraciones reflejan una preocupación común entre los jugadores sobre la programación y la carga de partidos, que puede afectar el desempeño y la salud de los atletas. Dicho esto, en respuesta a la situación y para mantener el ritmo competitivo, el Club América organizó una serie de amistosos contra equipos de alto nivel de la Premier League. Estos partidos no solo servirán como preparación para la Leagues Cup, sino que también ofrecerán a los jugadores la oportunidad de medir su nivel contra algunos de los mejores equipos de Europa. El primer amistoso será el 31 de julio contra el Chelsea, un club conocido por su historia de éxitos y su plantel lleno de estrellas internacionales. Este partido promete ser un desafío emocionante y una excelente oportunidad para los jugadores del América de demostrar su capacidad frente a uno de los equipos más prestigiosos del mundo. El segundo amistoso está programado para el 3 de agosto contra el Aston Villa. Este equipo, que ha mostrado un crecimiento significativo en la Premier League, representará otro desafío importante para las águilas. Estos partidos serán cruciales para ajustar tácticas, evaluar el desempeño de los jugadores y preparar la mejor estrategia para enfrentar la Leagues Cup 2024. El enfoque del cuerpo técnico no está solo en la preparación física y táctica, sino también en la mentalidad del equipo. La experiencia y el liderazgo de jugadores como Jonathan Dos Santos son cruciales para mantener la moral alta y garantizar que el equipo esté cohesionado y enfocado en sus objetivos. Podemos decir que estamos viviendo uno de los mejores momentos de su historia actual, acabamos de conquistar el ansiado bicampeonato y ahora tanto jugadores, cuerpo técnico y aficionados tienen la mira en un objetivo aún más ambicioso, el tricampeonato. Israel Reyes, uno de los pilares defensivos del equipo, dejó claro que él y sus compañeros están decididos a seguir cosechando éxitos. En una reciente entrevista a los medios durante un evento en la Ciudad de México, Israel Reyes habló con pasión y determinación sobre las metas del equipo. Es un honor estar aquí, venimos a mostrarles a los niños que los sueños se hacen realidad, obviamente nosotros tenemos el sueño de ser tricampeones, expresó Reyes. No suena nada descabellado que el equipo pueda llegar a una instancia como esa. El equipo está bien armado y hoy convivir con niños creo que nos motiva más. Reyes participó en la inauguración de una cancha llamada Bicampeonato en la Colonia Peralvillo, acompañado por su compañero Rodolfo Cota. Este evento, realizado en un sector popular de la Ciudad de México, permitió a los jugadores convivir con niños y compartir sus experiencias, subrayando la importancia de soñar y trabajar duro para alcanzar las metas. Quedó increíble la cancha, en si venimos a dar un poco de nuestra experiencia para demostrar que esto es posible, que los sueños se hacen realidad, que comenzamos en canchas como esta, comentó Reyes, destacando el valor de estos espacios para inspirar a futuras generaciones. Nos motiva mucho ver este tipo de cosas para todo lo que viene. El defensor también aprovechó la ocasión para hablar sobre la preparación del equipo y la calidad de los nuevos refuerzos. El equipo está preparándose para eso. Están llegando compañeros y llegaron compañeros que están a la altura de la institución para llevarlo a cabo. Apuntó Reyes, enfatizando la fuerza y el compromiso del plantel en la búsqueda del tricampeonato. Israel Reyes, proveniente de la cantera rojinegra y destacado en Puebla antes de su llegada a la América, ha mostrado un crecimiento impresionante. Su valor de mercado ha disparado desde su llegada a Puebla en 2020, pasando de valer 200.000 euros a ser vendido a la América por 4.5 millones de euros. Actualmente, su valor ha aumentado en 500.000 euros adicionales, reflejando su contribución y desempeño en el club. Con 60 partidos jugados, un gol y el bicampeonato de Liga con los azulcremas, Reyes se ha consolidado como una pieza fundamental del equipo. Hablando ahora del debut de Julián Quiñones. ¿Viste lo que hizo? El delantero naturalizado mexicano dejó una marca indeleble en la historia del equipo. En solo dos torneos de Liga MX, Quiñones se consolidó como uno de los jugadores más destacados, contribuyendo significativamente para el segundo bicampeonato de su carrera, tras haber conseguido la misma hazaña con los rojinegros del Atlas. La salida de Quiñones al fútbol árabe fue motivo de críticas entre la afición azulcrema, que lamentó la pérdida de un talento tan prometedor. Sin embargo, su desempeño en el América fue suficiente para solidificar su legado, demostrando que es capaz de brillar en cualquier liga del mundo. Su capacidad de marcar goles y su habilidad para crear oportunidades fueron cruciales para el éxito del equipo durante su estancia. Julián Quiñones comenzó a demostrar su valía en su nuevo club, Alcadisilla, desde el primer momento. En un partido de pretemporada contra el Olimpiakos, Quiñones dejó claro que su talento no tiene fronteras. A los 34 minutos del primer tiempo, el delantero méxico-colombiano recibió un pase preciso de su compañero, aprovechándolo con un espectacular remate de chilena que se incrustó en el ángulo derecho del portero adversario. Este gol, que mostró tanto su habilidad técnica como su instinto goleador, fue celebrado con entusiasmo por Quiñones y sus nuevos compañeros. A pesar de haber disputado solo dos partidos con el equipo dirigido por el técnico español Michel González, Quiñones ya está dejando su marca en el fútbol árabe. Un detalle notable es que Julián Quiñones decidió usar el mismo número que usó durante su paso por el Club América, un gesto que refleja su apego y respeto por el tiempo que pasó con las águilas. Este número no solo lo identifica en el campo, sino que también es un símbolo de su éxito y de los recuerdos inolvidables que dejó en México. Vamos para nuestro último tema, que ha dejado a los aficionados azul crema aprehensivos. El mercado de transferencias aún está ardiendo en Coapa con las salidas y llegadas de sus sustitutos. Aunque se creía que el América ya había cerrado su plantel para encarar el Apertura 2024 y la Leagues Cup, el futuro de dos de sus jugadores sigue siendo incierto. Tanto Brian Rodríguez como Sebastián Cáceres, quienes tuvieron una participación destacada en la reciente Copa América, podrían estar cerca de salir del equipo. Brian Rodríguez llamó la atención del Kerinciens, que sigue insistiendo en su contratación. El conjunto brasileño lo tiene como una de sus prioridades para reforzar su plantel. Sin embargo, el entrenador del América, André Yardín, solicitó que el jugador no fuera vendido, reconociendo su importancia en el esquema táctico del equipo. A pesar de esto, Santiago Baños, presidente deportivo del América, no cerró completamente las puertas a una posible transferencia, dejando abierta la posibilidad de una negociación si la oferta es atractiva. Rodríguez ha demostrado ser un jugador clave para las Águilas, y su salida sería una pérdida significativa. Su habilidad para desbordar por las bandas y crear oportunidades de gol lo ha convertido en un elemento vital en el ataque del América. Por otro lado, Sebastián Cáceres ha sido objeto de rumores de transferencia, especialmente con un posible interés del Sevilla. Sin embargo, el periodista César Luis Merlo reveló que, a pesar de darse por hecha su llegada al club español, esto no se concretará debido al hecho de que el Sevilla no tiene el capital necesario para contratar al defensa uruguayo. Cáceres, quien mostró un nivel excepcional en la Copa América 2024, continuará, por ahora, en el América. No obstante, su destacado desempeño ha generado interés de otros clubes, y su futuro en las Águilas sigue siendo un tema de especulación. En caso de salida del equipo, sería para otro club con capacidad financiera para adquirir sus servicios. Considerando su actual nivel, edad y proyección, Sebastián Cáceres es considerado uno de los mejores defensores del continente. Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 7 millones de euros, una cifra que refleja su talento y potencial. Esta evaluación indica que cualquier club interesado en contratarlo tendrá que hacer una inversión significativa, lo que subraya la importancia de Cáceres en el plantel del América. Ante la incertidumbre sobre el futuro de Sebastián Cáceres en el América, la directiva azulcrema ya está considerando opciones para reforzar la defensa en caso de que el defensor uruguayo decida continuar su carrera en otro club. Uno de los nombres que ha surgido con fuerza es el de Natán, un talentoso defensor brasileño que actualmente juega en Pumas y ha demostrado tener las cualidades necesarias para encajar en el esquema de André Yardín. Natán, de 22 años, ha sido una revelación en el fútbol brasileño. Con una estatura de 1,88 metros y un físico imponente, el defensor se destaca por su capacidad para dominar el juego aéreo, su solidez en los duelos defensivos y su habilidad para iniciar jugadas desde el fondo con una buena salida de balón. Además, su versatilidad le permite jugar tanto de central como de lateral izquierdo, ofreciendo múltiples opciones tácticas al entrenador. El joven defensor ha mostrado una notable madurez en su juego, combinando su fuerza física con una excelente lectura del juego y posicionamiento. Estas cualidades lo han convertido en una pieza clave para los universitarios y ahora podría estar listo para dar el salto a un club de mayor envergadura como el América. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Natán se sitúa en 7 millones de euros, una cifra que refleja su potencial y el interés que ha despertado en varios clubes. Esta inversión sería significativa, pero el América ha demostrado en el pasado su disposición de apostar por jóvenes talentos que puedan contribuir a largo plazo y fortalecer el plantel. La contratación de Natán no solo cubriría la posible salida de Sebastián Cáceres, sino que también añadiría profundidad y calidad a la defensa del América. Su incorporación podría asegurar que el equipo mantuviera un nivel competitivo en la Liga MX y en competiciones internacionales como la Leeds Cup. Deja tu comentario si Natán es o no un buen sustituto de Cáceres. Activa la campanita, pues volveré ya con más noticias.